¿Qué pasa con Evo Morales? Vale la pena recordar que en su momento quisieron expulsarlo justamente del Parlamento. Vale la pena recordar que en 2005, en Mar del Plata, cuando se realizó la Cumbre de las Américas, él marchaba en la calle en contra del Alca como dirigente social. Y después llegó a la presidencia. Y comenzó a construir poder no solamente con su base de apoyo, sino también con aquellos que lo rechazaban. Porque en diferentes momentos varios departamentos de Bolivia se alzaron en contra de él. Se hablaba de una media luna radicalizada que quería incluso separarse de Bolivia. Se decía que no podía pisar ni siquiera el departamento de Santa Cruz. Y efectivamente, cada vez que iba a Santa Cruz lo agucheaban. Ahora cerró su campaña electoral justamente en ese bastión opositor y congregó a miles y miles de personas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es el secreto? Hay una combinación de factores. Un muy buen manejo de la economía, un muy buen manejo de los recursos naturales, una fuerte base de apoyo social que lo fue sosteniendo paso a paso. Y obras. Muchas obras, incluso en las zonas opositoras, que tuvieron que reconocer que Evo Morales no era solamente un dirigente social de los indígenas, sino que era verdaderamente un estadista que estaba preocupado en el futuro de todos los bolivianos. Así se construye poder. Así lo ha demostrado Evo Morales.